Saludos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a ver que sucedió en la bolsa de valores esta primera semana de marzo. Desde comenzar, no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo. Recuerda que esto no es consejo financiero, estos videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. También puedes encontrar en la descripción abajo todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fundrise para que inviertas en fines raíces digitales. Todos los lunes te brindamos el mejor plan de dividendos de Investi por si interesas ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y Xbox, Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi1985. Ayúdanos con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Como siempre, comenzamos con Earnings Whispers, que nos trae la tabla de las empresas que reportan sus finanzas de esta semana, comenzando mañana lunes 11 de marzo. Entre ellas vemos a Oracle, Cases, ADM, Kohl's, Dollar Tree, Sim, Lennart, Williams-Sonoma, Dollar General, Adobe, Dict Sporting Goods, Ulta, Yavil y Telos, entre muchas otras. Bitcoin tuvo otra buena semana, aumentando en promedio 8.91%, mantienen su racha ganadora por el momento, así que veremos hasta cuándo dura y cuando nos dé una oportunidad de entrada. Los manufactureros de aviones Boeing, símbolo PA, no salen de una para meterse en otra, esta vez no encuentran documentación sobre un trabajo que se le hizo a la puerta que voló por sí sola, mientras el vuelo estaba en proceso hacia Alaska. Sus acciones ya han caído más de 23% por el año y yo diría que se mantengan a distancia ya que aparentemente no han tocado fondo. Los que sintonizaron el domingo recuerdan que mencioné que algo grande ocurría con los earnings de Footlooper, símbolo FL, ya que las primas de las opciones estaban por las nubes. El miércoles tuvimos la respuesta, una caída de 30% por la semana. A pesar que sus números se vieron levemente mejor de lo esperado, sus directores informan que va a tomar más tiempo de lo esperado arreglar el rumbo de la empresa, incluyendo retrasar la reinstitución de su dividendo por otro año, lo cual no sintó bien con sus inversionistas y decidieron darle al botón de vender. Si decides entrar, entiende que no vas a ver ganancias por un buen rato. Tesla Inc, símbolo TSLA, cayó otros 13% esta semana, lo cual se vio reflejado en nuestra cuenta del canal, la cual bajó 5% por la semana junto a esta caída de Tesla. Tanto Tesla como Rivian se han visto perjudicados por la desaceleración en la demanda de vehículos electrónicos, pero ahora se van mojando otras empresas, tales como Blink Charging Company, símbolo PLNK, los cuales han caído más de 63% en el año. ChargePoint Holdings Inc, símbolo CHPT, abajo más de 81% en el año. EVGO Inc, o EVGO, símbolo EVGO, abajo más de 53% en el último año. En resumen, todo lo relacionado a vehículos electrónicos está perdiendo tracción por el momento y hay dos posibilidades. Posibilidad número uno, es una oportunidad de entrada a buenos precios antes que mejoren las cosas, parecido a Bitcoin cayendo a 20.000 para subir ahora a 60.000 otra vez. O posibilidad número dos, los carros no están teniendo el entusiasmo esperado y van en picada. Todos tenemos una decisión que tomar aguantando cualquiera de estas empresas. Las malas noticias no pararon ahí, uniéndose Costco Wholesale Corp, símbolo COST, los cuales cayeron más de 7% el viernes, esto luego de sobrepasar levemente su reporte de ganancias por 2.31%, pero quedarse corto en el flujo de ingresos por 1.13%. Esto apenas comienza y yo estaría buscando entrada cerca de los 650 dólares y sería bien agresivo si llegase a bajar a los 550 dólares. Paga un dividendo de 4 dólares y 8 centavos por acción para un rendimiento de 0.56% y a pesar de la caída del viernes, con 92% por el año. Cambiando a buenas noticias, Smith & Wesson Brands Inc, símbolo SWBI cerró arriba 29.39% el viernes, tras sorprender con sus ganancias un 72% y casi 3% por su flujo de ingresos. Nuestro objetivo a corto plazo son los 20 dólares y a largo plazo los 25 dólares. Paga un dividendo de 46 centavos por acción para un rendimiento de 2.65% y nos ofrece ganancias de 28% por el año. PGC Group Inc, símbolo PGC, tuvo una gran semana a pesar que ambos sus reportes financieros y su dividendo ya pasaron. El resultado es por la noticia que PGC Group se prepara para unirse al S&P Small Cap 600. Tan pronto como el lunes 18 de marzo del 2024, la noticia lo impulsó a subir 19% por la semana y está en positivo 17% por el año. Ofrece un dividendo de 5 centavos por acción para un rendimiento de 0.59%. Una tienda por departamento que no está sufriendo es Macy's, símbolo M, los cuales alcanzaron precios máximos por el año al sobrepasar los 21 dólares. Nuestro objetivo a corto plazo son los 25 dólares y a largo plazo los 29 dólares. Ofrece un dividendo de 0.66 centavos por acción para un rendimiento de 3.13%. Junto a Macy's, otras 73 empresas alcanzaron precios máximos por el año, entre ellas Agilent, Bank of America, Caterpillar, Canadian Pacific, Evercore, General Electric, Garmin, Grover, Meta, Micron Technology, NVIDIA, Progressive, Banco Santander, Skywest, Thermo Fisher Scientific, Dole Brothers, Taiwan Semiconductor, Textron y muchas otras más. Al momento estas son las empresas con el momentum del mercado así que vale la pena echarles un ojito a todas estas en la lista. Mirando la parte técnica, cerramos rojitos el viernes con un total de 4,229 empresas en positivo y 4,857 en negativo por el día. La semana en general fue levemente positiva, en promedio vimos el mercado subir 0.22% con solo 9 de los 15 ETFs que seguimos cerrando la semana en verde. Nuestra cuenta de demostraciones como ya mencionamos cayó 5% en conjunto con los 13% que cayó Tesla y así se ve el mapa del mercado por la semana. El S&P 500 bajó 0.22% esta semana sin mucho movimiento luego de alcanzar máximos históricos y se mantiene en esta área de los 512 dólares. El área de los 500 dólares se mantiene como soporte por el momento y no tiene resistencias. Su próximo dividendo se espera esta o la próxima semana. Nos paga un dividendo de 6 dólares y 63 centavos por acción para un rendimiento de 1.30% y nos brinda ganancias de 7.66% por el año. El Dow Jones prácticamente no se movió por segunda semana consecutiva con un declive de 0.85% por la semana. El área de los 380 dólares es importante como soporte junto a la SMA 50 y no existe resistencia real. Nos paga un dividendo de 6 dólares y 80 centavos por acción para un rendimiento de 1.75% y tiene ganancias de 2.95% por el año. El Resort 2000 arriba 0.46% esta semana se mantiene por encima de esta resistencia de los 205 dólares convirtiéndola en soporte por el momento pero no uno sólido así que su soporte más establecería cerca de los 195 dólares. La próxima resistencia se encuentra cerca de los 210 dólares. Paga un dividendo de 2 dólares y 70 centavos por acción para un rendimiento de 1.31% con ganancias de 3.05% por el año. El Nasdaq cayó 1.48% por la semana, se mantiene en máximos históricos con un leve soporte en los 420 dólares y no tiene resistencias. Paga un dividendo de 2 dólares y 32 centavos por acción para un rendimiento de 0.53% y ganancias de 7.20% por el año. Es todo por hoy, recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan dividendos de Investi, los veo mañana hasta entonces, corte ese bonito.